Hola, el día de hoy les voy a mostrar mis nuevas adquisiciones en chain, como se pueden dar cuenta son bastantes así que iniciamos Primer outfit y vean esta belleza, es un conjunto de tres piezas, su tipo bra, su sobrecamisa y el shortcito talla XS divino Segundo outfit, la verdad es que me encanta, está súper colorido y lo que me gusta es que la camiseta no es muy larga Igual no está súper oversized, sí está algo holgadita pero lo normal está padre Siguiente es un combo de pijamas, incluye esta en color tipo rosadito, esta en color café y en color dorado Siguiente outfit y ambas prendas son de chain, tanto el pantalón y el topcito Este topcito lo he visto muchísimo así que yo también lo quise y pues sí me gusta Siguiente conjunto de tres piezas, su short, su topcito y sobrecamisa o tipo sobrecamisa, la puedes usar como tú quieras Esta belleza de outfit yo me lo llevo mañana para la playa, vean qué increíble, qué coqueto Trae transparencia, todo el pantalón es totalmente transparencia, solo trae cubierta la parte del calzón Y el topcito si trae su forrito está top Vean qué padre este conjunto, me encanta, la tela es seda satín y estaba en tres colores diferentes Siguiente outfit lo puedes usar de muchísimas maneras porque es un pantaloncito, tipo mallita, un topcito y un abrigo